Primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 2 al 6. Moisés habló al pueblo diciendo. Teme al Señor, tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y observa todos sus mandatos y preceptos, que yo te mando, todos los días de tu vida, a fin de que se prolonguen tus días. Escucha, pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya bien y te multipliques, como te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Palabra de Dios. Salmo Sal, 17 Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Segunda lectura. Lectura de la Carta a los Hebreos, Capítulo 7, Versículos del 23 al 28. Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes de la anterior alianza, porque la muerte les impedía permanecer, en cambio, Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento, posterior a la ley, consagra al Hijo, perfecto para siempre. Palabra de Dios Evangelio del día Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28b al 34 En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó. Muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo. No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor Reflexión de la primera lectura En esta lectura, Moisés nos recuerda la importancia de vivir en profunda reverencia y amor hacia Dios. Invita a todo el pueblo, incluyendo a futuras generaciones, a seguir los mandatos del Señor, no sólo como una obligación, sino como un camino hacia la bendición y la prosperidad. La famosa oración del Shime Israel resuena aquí, Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Es una invitación a amar a Dios con todo el corazón, el alma y las fuerzas, una entrega completa que nos llena de propósito y sentido. Esta lectura nos enseña que el verdadero amor a Dios no se limita a palabras o pensamientos, sino que se manifiesta en nuestras acciones y en la sinceridad de nuestro corazón. Amar a Dios con todo nuestro ser es comprometernos a vivir según sus mandamientos, confiando en que Él nos guiará hacia una vida plena y bendecida. Esta fidelidad, arraigada en el amor, puede ser una herencia valiosa que dejamos a nuestros hijos y nietos, inspirándolos a vivir en el camino de Dios. Reflexión de la segunda lectura Esta lectura de la Carta a los Hebreos nos presenta a Jesús como el sumo sacerdote perfecto y eterno, uno que trasciende los límites humanos. A diferencia de los sacerdotes de la Antigua Alianza, que debían ofrecer sacrificios repetidos por sus propios pecados y los del pueblo, Jesús, siendo santo e impecable, ofreció un único sacrificio, su propia vida, entregada por amor. Él vive eternamente para interceder por nosotros ante Dios, garantizando que siempre tenemos un mediador en quien podemos confiar. Esta lectura nos invita a acercarnos a Jesús con confianza, sabiendo que Él intercede por nosotros y nos ofrece una salvación definitiva. A través de su sacrificio, se abre para nosotros un camino seguro hacia Dios. Reflexión del Evangelio de hoy En este pasaje del Evangelio, Jesús nos revela la esencia de la fe, el amor. Al preguntarle cuál es el mandamiento más importante, Jesús responde con claridad y profundidad, El primero es amar a Dios con todo nuestro ser, y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esto se resume toda la ley y los profetas, no hay un llamado mayor que vivir este amor que nos da vida y nos acerca a Dios. El escriba reconoce esta verdad, y Jesús le confirma que está cerca del reino de Dios. Este Evangelio nos invita a hacer del amor la guía de nuestras vidas. Amemos a Dios intensamente y reflejemos ese amor en nuestra relación con los demás. Recordemos que cada acto de bondad, de respeto, y de comprensión hacia el prójimo es un paso más hacia el reino de Dios. Vivir estos dos mandamientos es vivir plenamente la fe.